Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo definir uniones con suelduras punto a punto. Aquí tenemos dos plaquitas de espesor diferente y mallado diferente. La malla ves que no es coincidente. Lo hago así para que veáis cómo definir, cómo unir dos piezas cuya malla no es coincidente. El primer paso es definir la propiedad. En este caso vamos a definir uniones tipo WellFasterer, que son uniones de esladura punto a punto. Damos OK. Tenemos dos tipos de uniones. Seedwell nos pide el diámetro únicamente. Por ejemplo, voy a utilizar diámetro de 5 milímetros. O Sifas, que nos pide tanto el diámetro como la masa, como el amortiguamiento estructural, así como las rigideces en X y Z de traslación y de rotación. El Sifas se aplica a uniones tipo roblonadas, remachadas. Y el Sifas es para uniones tipo punto a punto. Vale, pues ya queda definida la propiedad. La activamos. Así ahora vamos a crear elementos. Vamos a crear este tipo de elementos. ¿Cómo creamos los elementos? Pues en Model, Element. Ya se activa la propiedad. Y aquí tenemos diferentes métodos. Ahí veis los en el blog. Os los explico uno a uno. Si la malla es coincidente, pues hay un método interesante que es el método de alinear. Nos pide dos nodos. ¿Cuándo es útil este método? Cuando las mallas son coincidentes. Nodo 1 y nodo 2. Damos OK. Efectivamente. Pues claro. Las mallas... Pero este método... Claro. No sabemos si las mallas no son coincidentes. Pues... Tiene ese aspecto. A esto no nos interesa. Control Z, Control Z. Entonces, ¿qué métodos hay útiles para unir mallas que sean cualesquiera? Bueno, pues yo creo... Me parece que el método más práctico es el de PropToProp. ¿Qué nos pide? Dos propiedades. Venga, pues es simplemente hacer clic en un elemento y clic en otro elemento. Ya nos rellena los campos de propiedades 1 y 2. Y luego definimos el nodo que se proyecta a la otra propiedad. Damos OK y ya está. Ya tenemos ahí creado el elemento. ¿Veis? Es perpendicular. Se ha proyectado entre elementos él. Damos Enter. Repetimos. Propiedad, propiedad. No hay que... En Define definimos el nodo. Por ejemplo. Y automáticamente nos proyecta el elemento y nos une. La otra pieza es propiedad, propiedad. Lo mismo. Define. En este punto damos OK y listo. Y por último también propiedad, propiedad. Define. Y que nos coge este punto, damos OK y listo. Ya está. Hemos definido ahí cuatro puntos de rodura. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aplicadas las cargas, las restricciones. Ya tenemos listo el tipo de cálculo. Damos a Calcular. Resuelto. Ya está. Resuelto. El modelo. Control Q. Quitamos todo. Dejamos elementos. Done. Y... Podemos posprocesar resultados. F5. Defort Contour. Total Translation. Ya tenemos. Podemos hacer una animación de los resultados. Podemos, por ejemplo, en Tools, Data Table. List Output At The Table. List Output At The Table. Samarit At The Table. Que sí. Que Output quiero lanzar a The Table. Pues DnxNastran. Quiero lanzarle, por ejemplo, que me diga de los elementos SQL. Pues que me pase. Ves que me da mucha información. Pues el AsialForce. AsialForce. Ya la tengo aquí. Damos a OK. Y me va a decir, bueno, pues cuál es el... MasValue. Y el MinValue. En fin, que tengo un total listado de... Sí. De... La información. De lo que le pasa a los elementos SQL. Bueno, pues esto era todo. Quería enseñaros cómo poder crear una unión soldada punto a punto. Entre mallas que no sean coincidentes. ¿De acuerdo? Venga. Pues hasta la próxima. Un saludo.